Sola Sola Sin tu cariño voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto por ti mi piel No he podido olvidarte desde la noche Desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos Solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro, y si te encuentro Vuelve otra vez Olvídalo pasado Ya no te acuerdes De ese aquel ayer Soy dormida Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto Mi cielo es rojo Me falta azul Aunque yo sea culpable Vuelve de aquella triste De aquella triste separación Vuelve por Dios 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 Vuelve por Dios